¿Qué es justificación, sino el acceso al misterio de Tu Majestad? Justificación es la facultad para comprender que la única belleza es Dios. Es la única condición que viene a estar es Dios, que aparte de Él estamos entregados a jactancia, a vivir para nosotros mismos, para nuestros egoísmos, a ser engañados por mi propia razón. ¿Qué es el pecado si no ser engañado en mi propia mente? ¿Qué peor enemigo que mi propio pensamiento es lo que me mata, me engaña, me seduce? ¿Qué peor enemigo que mi corazón se endurece? Justificación es quitar la mirada de nosotros y vivir sólo para Dios. Todo en cuanto a mí es para la gloria de Dios. Si me levanto es para su gloria, me acuesto es para su gloria, si como es para su gloria, si me caso es para su gloria, si tengo familia es para su gloria. Todo, justificación es la solución del miserio, de la Majestad. Por eso hemos escogido estas canciones de fe. Estas alabanzas concatenadas en un solo, una sola mensaje. Que el justo vive por la fe. Y la fe no vive por sentir, la fe vive por lo que es, en la Majestad de Dios, del Hijo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de adorarte, bendecirte. Es tiempo sacro, tiempo de Dios, tiempo bendito. Tiempo de ti, Señor. Te bendecimos, bendito Padre. Y damos la gloria a tu nombre. En Cristo Jesús decimos, Amén. Muy, muy buenos días a todos, que venos verlos. Qué gran alegría haber podido adorar. Qué privilegio tan grande habernos preparado para un honor de presentarnos delante de Dios. La meditación de esta mañana, tan gloriosa, es en memoria de mí. Conciencia de justificación. Vamos a terminar con un ejemplo que le aseguro va a retar. O es la lógica, o es la razón. Porque por causa del pecado, la lógica se centra en mí. La razón se centra en mí, lo que me parece a mí bien para mí. Yo mido parámetros para mí. Justificación nos quitó la mirada de nosotros y la puso totalmente centrada en él. Justificación soluciona el misterio de su majestad. Nos faculta para expresarlo a él. Estar completos en él. Realizados en él. Cristo es la solución. Cristo es la plenitud. Cristo es todo para nosotros. Justificación y la facultad con el Cristo es mi vida. Así que al final voy a dar un ejemplo que aunque lo prediqué años atrás, todavía sigue retando mi fe. La Biblia nos dice claramente en Génesis 21 que cuando Isaac fue destetado, se hizo una gran celebración. Se hizo un gran banquete. Recuerda, Isaac es el hijo de la promesa. Abraham, finalmente, gloria a Dios, ellos esperaron 25 años por el cumplimiento de la promesa. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, se le dio la promesa, era de 100 años. Era de 99 años, Sara quedó embarazada. Ella tenía 90 años cuando ella quedó embarazada. 89 para ser exactos. A los 90 dio a luz. Tenían 10 años de diferencia entre los dos. Por fin queda embarazada. El hijo de la promesa, el hijo esperado. Nace. Le pone el nombre porque no le puso nombre Isaac para que se recordara. Le significa, ríete. Por fin fue creciendo. Le dan pecho. Está mamando leche. Pero aquí dice en Génesis 21, hicieron una gran celebración. Porque llegó el momento de destetarlo. En nuestra costumbre occidental no se hace tal cosa. Cuando el niño deja de beber leche y pasa alimento sólido, es una gran cosa. Pero para Dios no hay nada cosas pequeñas. Hay un secreto aquí guardado. La pregunta es, ¿por qué le hicieron un gran banquete en nombre de Isaac? Porque por fin dejó la leche. Ahora podía comer zancucho. Yo hago un banquete. Yo también haría un banquete por eso. Amén. No, no. Él dice 21, 8, si me acompaña, por favor. Y se me queda ahí. No lo pierdo. La pregunta es, ¿por qué? Obviamente porque fue destetado. Destetado es quitarle el techo. ¿Qué significante es eso entonces? Porque eso no está escrito por gusto. Tú lo puedes leer y ya vas a pasar tu vida. Tú tienes que detenerte. ¿Cuál es el secreto aquí guardado que yo no lo entiendo? Porque eso no es para llenar papel. No hay información ahí por gusto. Tienes que detenerte. Ahora, ¿por qué se hace un gran banquete? Génesis 21, 8, y creció el niño. Me encanta. Creció el niño. Y dice, fue destetado. Espiritualmente la gente no crece. Y se queda en la leche. Espiritualmente la gente no crece. Ese es el secreto allí. Y se queda bebiendo leche. Porque no puede manejar el alimento sólido. Ahora, ¿qué es el alimento sólido? Es la pregunta. Es tremendo, hermanos míos. Ahora, ¿sería capaz de alimentarse de alimento sólido? Ya no más leche. Isaac dejó la leche. ¡Venga todos! Vamos a hacer un banquete. Una gran celebración. ¿Qué significativo tiene eso para ti? Todo. Ese es el mensaje de hoy día. Porque yo espero que pueda comer alimento sólido al final del mensaje. Amén. Porque, te advierto, requiere tener madurez. No pierda Génesis 21, 8. Vamos a seguir al siguiente versículo dentro de un rato. Pero mientras tanto, vamos a Hebreos 5, 11. Ahí nos da la respuesta. ¿Por qué es importante? Y en Hebreos 5, se nos dice el por qué. Se nos dice que el que sólo se alimenta de leche es un bebé cristiano. Ay, ay, ay. El que sólo se alimenta de leche es un bebé. Y se considera inexperto. ¿Ineexperto en qué? En la palabra de justicia. La persona que sólo maneja leche es inexperto en la palabra de justicia. Por eso es que Abraham hizo un gran banquete. Porque ahora representa, simboliza, que su hijo ahora sería experto en manejar las cosas sólidas de Dios. En Hebreos 5, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. No porque sean difíciles en sí mismos, sino por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es una gran reflexión a los creyentes en el libro de Hebreos. Tengo mucho que decir, pero no puedo decirte. Porque tú te has vuelto tardo para oír. ¡Guau! ¡Qué reflexión tan fuerte! Y continúa. Porque debiendo ser ya maestros. Llega un momento en que tú tienes que saber manejar las cosas de Dios. Después de tanto tiempo, ¿tener necesidad de qué? Que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es leche. Y a veces ya va a ser tales que tener necesidad de qué? De leche. Después de tanto tiempo, todavía necesitan leche. Y no de alimento, sodio. Ahora será el verso 13. Y ahí queremos llegar. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué cosa? Inexperto en qué? En la palabra de justicia. Porque es niño. La palabra allí es infante, pequeño, bebé, en griego, nefios, que no sabe hablar, ay, 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 que no sabe comunicar los misterios de Dios. Una persona simple e inmadura. ¿Qué palabra tan fuerte? Vamos a volver a esas palabras. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Observa. ¿Para qué es el alimento sólido? Para los maduros. Por eso que se dice un banquete a Isaac. Porque ahora está manejando, ¿qué cosa? Alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Observe. En el discernimiento del bien y el mal. Es importante. Que comprendamos los secretos de la vida. Vamos a Gálatas 4, si no me incomoda, por favor. Verso 1. Vamos a volver a esa palabra, nefios. Porque no tan solo es inexperto en la palabra de justicia. No tan solo es inmaduro. Se le trata como esclavo. Gálatas 4.1. Literalmente se le trata como esclavo, aunque es heredero. O sea, si yo no tengo madurez, no se me da el derecho a la herencia. Tengo la herencia, pero no se me permite manejarla. Por el contrario, se me trata como esclavo. Ahora ya no es nefios. Ahora le tratan como duolos. Que es la palabra literalmente para esclavo. En Gálatas 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es nefios, niño, un bebé, un infante, un inmaduro, en nada difiere de él. En nada difiere. Aquí hay un esclavo que no es heredero. Y aquí hay un heredero, pero es niño, inmaduro. No hay diferencia. Los dos están bajo los rudimentos del mundo. El mundo los gobierna. Manejan su vida como el mundo. Noviazgo como el mundo. Embarazo como el mundo. Casamiento como el mundo. Finanza como el mundo. Es triste ver que los cristianos manejen su embarazo como el mundo. Es triste ver que el joven maneje su noviazgo como el mundo. Nepios. Duolos. Inesperto. No hay diferencia con el esclavo. Continuamos. En nada difiere del esclavo, aunque el Señor es dueño de todo. Si, hermanos míos, por la elección de Dios, Dios te escogió. Tú no escogiste a Dios. Dios te eligió a ti. Dios te renació, te salvó. Pero eso no quita tu responsabilidad. Ahora tú eres responsable de lo que te hicieron, de lo que te dieron. Dios te hace responsable en lo que vas a manejar. Cuando fuiste salvo, se te dio una gran herencia. La pregunta, ¿cómo la estás manejando? Si, hermano, salvo, siempre salvo. Pero te tratarán como esclavo, siempre esclavo. No te, no te permite manejar la herencia. con la justa arrastrada, con el pelo, al cielo arrastrado. Ese es todo. Y allá atrás, nunca te acercarás al trono. Y son posiciones eternas que nunca cambian. Ese es grande, hermano mío. ¿Por qué? Porque cuando se te dio la herencia, tú decidiste ser un niño. Tú escogiste ser un inmaduro, siempre. Mira cómo escuchas. Presta atención cómo escuchas. Con la manera en que escuchas, se te aquita o se te da. Verso 2, sino que ese esclavo, o ese niño, está bajo tutores, bajo curadores, hasta el tiempo señalado fue el Padre. Así también nosotros, cuando éramos, me pido, éramos niños, infantes, inmaduros, inexpertos, leche. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, es salvo, bautizado, que no hay diferencia porque todavía sigue bajo los rudimentos del mundo. Todos, 21 rudimentos del mundo que ya hemos estudiado, le siguen gobernando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién hay un tiempo? Dios envió a su Hijo, nació en mujer, y nacido bajo la ley, para que reviniese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, escúcheme, la adopción de hijos. Ahora ya no usan el pío. Ahora usa la palabra una persona adulta, una persona madura, judoesia, que significa adulto, que sabe manejar la herencia. Y a ellos se le da la plenitud del Espíritu. Por eso es que estaban destetando a Isaac. Porque ahora era experto, era una simbología experto. Verso 6, y por cuanto soy hijos, o ahí está de nuevo la palabra, ya no le píos, judoíos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual ese Espíritu clama, Abba, Padre. En una palabra, tú eres mi todo, tú eres mi plenitud. Así que ya no eres esclavo, ay, 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 qué tremendo, sino ni siquiera niños, hijos. Y si hijo, observa tan importante, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si hermanos, Dios quiere que manejemos la herencia, y como les dije, hay una herencia tan grande que cuando te la cuento, te aseguro, no lo vas a creer. No lo vas a creer. Muchos cuando escuchan la palabra justicia, inmediatamente la asocian a conducta correcta. Inmediatamente. Y no hay una célula que yo no encontre una persona el hacer correcto. Cuando una persona piensa el hacer correcto, yo lo considero niño espiritual, leche, inexperto. Justicia no es el hacer correcto, justicia es el querer correcto. Por eso que justicia está asociado al don perfecto. Un don pagado por Dios, por la vida, sangre, muerte de Jesucristo. Justificación es el creer correcto que se me dio acceso a una herencia, a un don perfecto. Así que un creyente maduro es aquel experto en el don de justicia, en la palabra de justicia. Cuando tú eres experto ¿en qué? En creer que se te dio un don correcto, un don maravilloso. Tú no sabes manejar este don, la vida dice que somos leche. Inexperto. Y se me trata bajo los rudimentos del mundo, se me sigue tratando como esclavo. Otra vez, la gente asocia justificación a la conducta correcta. Y el don se trata del creer correcto. Así que un creyente maduro es aquel experto en el don de justicia. Uno que entiende la palabra de justicia. Repito, justicia no es el hacer correcto, sino el creer correcto. Esto es, el cuerpo de Cristo se vuelve maduro cuando se hace experto en la palabra de justicia. El creyente vuelve maduro cuando sabe manejar el don de justicia, hermana santa. Qué grande esto, hermanos míos. así que justicia es el creer correcto que Cristo fue hecho pecado en mi lugar para que yo pudiera ser hecho justicia de Dios en su lugar. Ese es demasiado don, demasiado regalo. Escucha esto tan vital, tan importante. Él no se volvió pecado cometiendo pecados. Jesús no se volvió pecado cometiendo pecados. Porque dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado lo hizo pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en Cristo en él. Jesús no se volvió pecado cometiendo pecado. Yo no me volví justo haciendo justicia. Eso es grande. Yo no me volví justo haciendo algo. Si él no se volvió pecado cometiendo pecado, yo no me volví justo haciendo lo justo. Y ese es el cortocircuito. Si tú no sabes manejar eso, sigues lechecita. Repito, ¿cómo se volvió Jesús pecado? Al recibir mi pecado. ¿Cómo yo llegué a ser justo? Al recibir su justicia. Al momento que tú entiendes eso, te propones ser experto, se llama destetar. Una persona experta en la palabra de justicia. Porque ahora tú vas a disociar tu pasado, tu conducta, vas a disociar todo. Y ahora vas a reunir tu plenitud en un don. Felicidad es basada en un don. Dicha, salud, prosperidad, todo basado en un don. El don de justicia, la perfección de Jesús. Continuamos con la historia de Isaac. Usted prometió no perder la hoja, ¿cierto? Volvamos a Génesis 21, porque se pone bien tremendo la historia. Continuamos con la historia de Isaac, pero ahora no tan solo celebran el hecho de que va a consumir alimento sólido, sino el hecho que hay que echar la mentira de esclavitud. Recuerda que Abraham tuvo un hijo indebido. Se llama el hijo de la desesperación, el hijo de la carne, el hijo del esfuerzo propio, y siempre la sumida. Y ese hijo se llama Ismael. Es el hijo de la esclava. Ismael. Gracias. Está probando ese. Tremendo, manos míos. Volvamos, por favor, a Génesis 21, 9. Y dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, esto es Ismael, el cual, ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, Isaac. Esto no era algo pequeño. Esto no era un caso de bullying. Esto no era un caso trivial. Esto es un caso de herencia. por tanto, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Si lo primero nos cuesta trabajo hacerlo, lo segundo peor. ¿Por qué hay que echar a la esclava y al hijo de la esclava? Porque no puede heredar con el esclavo. Nosotros preferimos vivir con la esclava y mentrar esclavo y rehusar ser mentradere heredero. Yo prefiero no cortar ciertas actividades, ciertos patrones de insipina, ciertas cosas, porque no quiero manejar la herencia. Y este dicho pareció grave a Abraham. Entonces fue Dios. Hay una lección aquí escondida, hermano. Cuando la esposa le sugiere al marido echar, no tiene que hacer una pelea. No tiene que luchar para que él escuche. Ella esperó que sea Dios el que le diga al marido. Cuando Dios me dijo a mí, deja tu profesión, dejaré todo, dice, ok, señor, pero tú diga a ella. Yo ni le sugerí, ni la obligué, yo esperé, y exactamente un mes yo le dijo. Dios personalmente le habló ahí bien claro. Y ese es el problema entre los masifones. Aquí encontramos vamos a Sara peleando para que él entienda y prefiero hasta divorciarme y pelear en lugar de orar. Tú diles, convéncelo. Tú dale el pautado que quieras necesario echarle. Tú haz lo que tengas que hacer para entender esta cabeza dura. Así que Sara le dijo a él, oye, echa la esclava, y a él le pareció difícil. Es decir, él no lo quería hacer. Y aquí dice que Dios se le apareció. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo por Sara o que Dios lo obligó? Dios lo convenció. Y aquí dice claramente, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dije de Sara, oye su voz. Ay, ay, ay. Dios lo puso derechito al hombre para escuchar el consejo de la esposa. Algunos maridos aquí necesitan. Y Dios le dice, porque en Isaac te será llamada descendencia, no es en Agar. Ahí yo te pregunto, ¿estás dispuesto a sacar los hagares de tu vida, los Ismaeles de tu vida? Porque no heredarás si continúas con esta mente de al esclavo. Si eres salvo, eres justo, se te dio el don de justicia, pero si tú sigues con esas actitudes dientes de esclavitud no heredarás. Claro. Qué tremendo esto, hermanos de Dios. Entonces entramos en el programa pastor y la santificación entonces. Puso esta semana en la célula y la santificación entonces. Y la gente comienza a tomar la célula del Señor en conciencia de sus pecados y no en conciencia de justicia. Así es que esto es memoria de mí, no es memoria de tus pecados, es memoria del don, del que toma indignamente la cena, es decir, no en conciencia del don tan grande que se te dio, come indignamente. El que come indignamente está débil, enfermo, y algunos están muertos. ¿Por qué? Porque no es en conciencia de mi pasado ni en lo que yo hago de conciencia de un don tan grande que se se metió. Entonces, ¿alguno más ha pasado de la santificación? Hermanos, yo creo en la santificación, yo creo en la obediencia, de hecho, creo en la santificación progresiva. Escogí una canción, soy un milagro en proceso. Pero estoy hablando de justicia, la cual siempre es un don. Y cuando yo entiendo, soy experto en el don de justicia, entonces, eso me da el poder para la santificación. Vamos a verlo en un versículo. Solo cuando estemos establecidos en la justicia, eso afectará nuestra santificación práctica. Hay una santificación posicional, amén, que todos tenemos de una vez por todas, dice el libro de Hebreos, y hizo perfectos para siempre a los que fueron santificados. Sí, hermanos, fuimos hechos perfectos con la obra de la sangre, y para siempre, con una sola sangre. Esa es santificación posicional. Fui apartado, soy el pueblo de Dios. pero cuando entiendo el don de justicia y lo practico, soy experto, voy creciendo en una santificación práctica. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo fuimos justificados, hechos justos, sino también santificados, apartados, dedicados, soy el pueblo para Dios, y es una obra perfecta. Pero cuando entendemos justificación y estamos establecidos en justicia perfecta y tengo conciencia continua del don de justicia, va a afectar mi santidad práctica. Tiene que afectar mi santidad práctica. En 1 Corintios 1.30, por favor, vamos allá, nos dice en una manera práctica que Cristo fue hecho por Dios cuatro realidades. Dice por Elsa, por Dios, fuimos puestos en Cristo ahora, Cristo fue hecho para mí cuatro realidades. Entre más yo creo el don de la justificación y soy experto, ahora se va a activar en mí cuatro realidades, yo le llamo la gracia. Esas cuatro realidades, Cristo fue hecho por Dios para mí. Primero, sabiduría. Amén. Cristo es más sabiduría diaria. Segundo, justificación. Tercero, observa el orden, santificación. Sí, hermanos míos. Y cuarto, redención. Voy a experimentar que sí fui comprado, pero en ese orden, de tal modo que aquel que necesita gloriarse, dice, gloríese en estas cuerdas, cuatro realidades que ya tú y yo tenemos. entre más tú crees en don de justicia, más se activa que Cristo es la vida en mí. De hecho, en cuatro realidades, repito, sabiduría, justificación, santificación y redención. De tal manera que me glorío, me jacto en Dios. En la vida diaria, cuando creemos justicia perfecta, entonces Cristo se vuelve mi sabiduría. nada más puede ser más perfecto que Cristo como mi propia sabiduría. No, imagínate, visualízate, visualiza al sabio en ti. ¿Qué te da el tesoro? El tesoro inigualable, la canción que vamos a cantar en tu momento se llama inigualable porque tengo una canción interna, tengo el tesoro interno, la vida interna. Dios quiere que tú comiences a vivir desde el sabio. Dios quiere que tú comiences a vivir desde el justo, desde el santo, desde el Redentor por dentro, hermanos míos. Pero vemos claramente que la santificación es después de la justificación. Sí, hermanos, santificación práctica es afectada por justificación práctica. entre más creemos el don de justicia, mayor debería ser mi santificación. Yo me decía hace tres semanas y dice, Joel, no entiendes, te felicito, entiendes que yo te puse en Cristo. Yo recién estás aprendiendo que Cristo es tu vida. Y no me lo decía en reproche, me lo decía en goce, en mi corazón, recién estás aprendiendo que es gracia. así que el fundamento para nuestra santificación práctica es Cristo como nuestra sabiduría, como mi justicia. Y fundamento para mi santificación práctica en cuanto a redención, es decir, saber que fui comprado, es primero que Cristo es sabiduría, segundo justificación, tercero, santificación en ese orden. Yo te recomiendo, lee bien 1 Corintios 1.30 y observa, tú fuiste puesto en él, primera relación, Cristo fue puesto en ti, segunda relación, ahí está el misterio escondido, yo en él y él en mí. Wow, tremendo, es decir, la santificación viene como tercero, y luego por último la redención, y es por lo que algunos se preocupan por la santidad, por la santificación, pero si no somos expertos en la palabra de justicia, todavía soy bebé o infante, inexperto, sujeto a los rudimentos del mundo, y uno que no difiere del esclavo. Así que nuestras acciones serán el resultado de un corazón siendo inexperto o siendo experto en la palabra de justicia. Repito, mis acciones serán resultados si soy experto o inexperto en la palabra de justicia. vuestra vida práctica será el fruto de manejar justificación. Ay, 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 repito, hermanos míos, mi vida práctica será el fruto de saber manejar justificación. Tu maneja justificación va a afectar tu vejez, tu maneja justificación va a afectar tu edad, tu salud, tu casamiento, tu embarazo, entonces es muy trascendental saber manejar justificación porque es el fundamento de todo. No, el justo vive por la fe. Así que no se trata de modificación de conducta sino del querer correcto. El justo vive por el querer correcto. Un corazón sumergido en el querer correcto modificará su conducta. Se va a revelar en sabiduría, se va a revelar en justicia, se va a revelar en santificación y en redención. ¿Sabías tú, hermanos míos, que las uvas cambian a medida que la raíz profundiza? La persona que siembra viñeros, uvas, sabe que el primer año de sembrar la vida no recoge esa uva, se la consume, pero no para hacer vino. ¿Por qué el viñero espera dos años? Porque después de dos años recién la planta de la uva ha echado más raíces y según la profundidad de la raíz es la calidad de la uva. Así que el viñero espera el primer año, consume la uva, la disfruta, pero no hace vino, compromete su producto. Espera dos años. ¿Por qué? Porque la raíz se profundiza más. La uva cambia según la profundidad de la raíz. Es decir, la profundidad tuya en justicia cambia el fruto. La calidad de tu fruto depende de la profundidad de tu raíz. ¿Eso es serio, hermano? Es decir, cuanto más sean profundas tus raíces en la justificación, tanto será mejor tu fruto práctico en tu vida. ¿Vemos poco fruto o fruto en débil? porque tus raíces son pequeñas, no tan profundas. Entre más experto te vuelves en la palabra de justicia, más te estás arraizando, arraigando, cimentándote en el amor de Cristo, en las cuatro medidas, el ancho, profundo, largo, alto, del amor de Cristo que cede todo conocimiento y así será manifiesto la profundidad de Dios en el amor. Entre más seamos expertos en la palabra de justicia, como don, más tenemos derecho a la herencia. Por eso que tú eres cristiano de diez años estuvieras sufriendo con finanzas, cristiano de quince años estuvieras sufriendo con la salud, en fin, con mil cosas. Porque todavía estás manejando el miedo, estás manejando eso, estás manejando esas, me siento solo, me siento triste. Y todavía siguen bajo los rudimentos porque mientras el niño, el infante, el inmaduro, no sea experto, no hay diferencia del esclavo. Y está bajo los rudimentos del mundo. O sea, la persona sin Dios para los rudimentos del mundo. y el cristiano no hay diferencia. Qué grande esto van a ser. Así que entre más tiempo pases en tus esfuerzos, tú no serás transformado. Ay, ay, ay. Entre más tú te esfuerzas para cambiar, menos ves el poder. Porque no se trata de tu esfuerzo, se trata de querer un don. Repito, tú ves gente luchando y luchando y después de 10 años están cansados. ¿Y qué pasó con Julanita? ¿Qué fuego que tenía la Julanita? Se la acabó la gasolina. Yo he visto gente pero, ¡guau! ¡Cuidado! Llamarada. Y se acabó. Entendemos, por favor. ¿Por qué? Porque era esfuerzo. Dios te manda a ser un experto en un don. El don perfecto de Cristo. Comprende, hermanos míos, entre más te profundizas en justicia, más serás transformado. Así que, justificación es que Dios nos trata cada día según su bondad. Eso me cuesta trabajo a mí. ¿Cómo? Justificación que cada día Dios me trata con una bondadona. Superlativa. Y te voy a dar una bondadona al final que no lo vas a creer. No lo vas a creer. Y andar en ese bien de Dios nos llevará a una transformación genuina. ¡Qué grande para mí! Andar según la ley significa que si hago el bien, entonces Dios me bendice. ¿Sí o no, hermanos míos? No. Si yo obedezco que Dios me bendice. Si tú sigues pensando así, todavía estás en leche. El problema con ese razonamiento es que cuando fallo, porque sí voy a fallar, en tan sólo un punto de la ley ya rompí toda la ley. ser humano está obedeciendo pero está obedeciendo toda la ley. Vamos, por favor, andar según la ley a Santiago 2.8 si me acompaña, por favor. Andar según la ley significa que si hago el bien, entonces Dios me bendice. Si yo obedezco, Dios me bendice. y Santiago nos dice que si vio un solo punto de la ley soy culpable de toda la ley. Con tan sólo infringir un solo punto de la ley, ya transgredí toda la ley. Vaya, vaya. Yo sí he leído la ley, la he estudiado bastante y créanme que es compleja. y me dice que si estoy obedeciendo cinco, ya fallé en uno. Yo recuerdo años atrás que la ley dice los papás acumulan para los hijos. Los papás deben dar casa a los hijos. No dice dale educación a los hijos. La ley no dice dale educación a los hijos, la ley dice dale casa a los hijos. Cuando yo entendí eso, yo cambié mi modo pensante. Enseguida la ley me redirigió totalmente. De tal manera que cuando mi hijo ya tenía veinte años ya tenía casa. Por la ley lo obedece. Está dispuesto a obedecer. El que infringe en un solo punto la ley ya infrigió toda. Dios dice que no te hagas nada en el cuerpo. El cuerpo pertenece a él. A ver si lo obedeces. En fin, tantas cosas que la ley dice. Ahora Santiago 2.8 dice si en verdad cumple la ley real conforme la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces pero ahí viene el pelo. Ya está. Vamos a ver si aquí alguien cumple esto. Pero si haces asesión de persona levante la mano al que nunca hace asesión de persona. Yo no la puedo levantar. Yo no puedo levantar la mano. Usted la puede levantar. Si la levanta dígame para tirarle la piedra de aquí porque es mentiroso. Es mentiroso. ¿Estamos claros con los míos? Quitémonos el disfraz de justito. Aleluya. Dice porque si tú amas bien haces pero si haces una excepción de personas yo tengo 65 años yo creo que yo dojo tres excepciones de personas cada día. Y es un solo mandamiento. Ya rompí todo. Pero si haces acepción de personas y hay una muchacha con un poquito de color no, esa no es para mi hija. Mi hija es más aclaradita para mi hija. ¡Listo! Esa no es para mi hija. Es buena para cualquiera pero mi hija no. Ese se llama acepción de personas. Por la gracia de Dios mi hija salió bien blanquita. Y por la gloria de Dios mi hija salió bien oscurito. ¿Tú sabes cuántos insultos he recibido porque mi hija salió a oscurir? Cristiano en la iglesia acepción de personas. Dice si yo hago acepción de personas dice cometes pecado. Otra vez cometes pecado. y no está y no está hablando de adulterio o fornicación está hablando de acepción de personas. Cometes pecado aceptable en el pueblo de Dios. Repito cometes pecado pecado. Y quedas convicto por la ley como transgresor. Sin embargo me veo bueno. ese pecado ese pecado es aceptable lo hacemos todos los días sin embargo estamos bien. Porque estoy siendo inexperto. Cometes pecado y eres transgresor. porque cualquiera ¿quién es cualquiera? Cualquiera de nosotros. Eso incluye al pastor Juan el cierto o lo hace excepto. Porque cualquiera incluye a todo que guardase toda la ley pero ofendiera en un solo punto se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien si no cometa adulterio pero si mata te has hecho este ingresor de la ley. Wow. Así que ¿qué es un experto? Un experto es en el don no en hacer. Yo sé que es bien difícil para la carne porque la carne quiere ser incircuncisa. La carne siempre se basa en hacer. Profundicemos en justicia otra vez profundizarnos en justicia vivir en conciencia de ese don. Ay, ay, ay. Tomar la cena en memoria de él. Conciencia todos los días del don. Hacernos expertos en el don de su obra perfecta a nuestro favor. y el libro de Hebreo nos dice que se ofrecían continuamente los sacrificios. No paraban día y noche pero quedaba la memoria. Se recordaban. Vamos a ir allá por favor. Esta palabra es importante porque justo se fue usada por Pablo en la instrucción de la cena del Señor. Antes de esto hay memoria de mí. Y en Hebreo dice que cuando hacen los sacrificios una y otra vez tienen memoria de los pecados. Vamos, vamos por allá. Hebreos 10 por favor. Y aquí nos dice cómo somos santificados. Santificación práctica justo en Hebreos 10. O de vez, repito, se hacían sacrificios continuamente y no quitaba la memoria, la conciencia del pecado. Y aquí nos dice o se ruego cómo somos santificados. Cómo se hace santificación práctica aquí nos va a decir y dice claramente mediante la ofrenda de Jesús. Hecha una sola vez y para siempre. Ay, ay, ay. Santificación práctica es resultado de yo tener memoria, conciencia del don de justicia. Ay, eso es tremendo. Vamos por allá. Hebreos 10.1, por favor. Sus ojos me están así como saltando, así. Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen, no la sustancia, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a lo que se acerca. no importa lo que tú quieras hacer, nunca serás aceptado perfecto, solamente eres aceptado perfecto por el don. Verso 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse. buenos que tributan este culto limpios una vez, no tendrían su raya ya más conciencia de pecado. Una vez que tú lo entregas no tiene más conciencia, sin embargo, se sigue recordando una y otra vez en la conciencia. Y lo triste que la iglesia cristiana con el pan y el vino siempre tiene conciencia de qué? de sus pecados. Y día y noche tú tienes conciencia de qué? De los pecados. Y seguimos siendo inexpertos. Wow. Limpio una vez no tenía más conciencia de los pecados. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año su raya se hace memoria la palabra griega anamnesis la usa Pablo justo en la cena del Señor. Esa palabra es sumamente importante la vamos a ver en un rato. Se hace memoria es decir traerlos a la mente hacer un recordatorio de los pecados. Y cuando Pablo dice tomate el pan cuando Cristo dio la instrucción no Pablo Cristo dio la instrucción tomate el pan hacer esto en memoria anamnesis. Cuando sirvió el vino y sirvió la copa hacer esto en memoria de mí. Es de mí del don. Yo soy el don. Haz esto vive en memoria del don. Wow. Qué bárbaro hermanos míos. Qué grande esto hermanos míos. Y eso nos hace expertos según la palabra que hemos leído hermanos míos. Porque la sangre de los toros y de los machos que abrió no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo él dice dame un cuerpo dame un cuerpo para yo hacer lo que tú sí quieres. es el padre le dio un cuerpo llamado Jesús para él hacer ese sacrificio perfecto. Entrando en el mundo dice sacrificio ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo. Yo sí voy a hacer tu voluntad. O lo canto y expiaciones por el pecado no te agradan. entonces dije he aquí que vengo Dios para yo hacer tu voluntad como está escrito de mí diciendo sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradan ay Dios mío yo sí quiero esforzarme no lo quieren ni le agradan y yo quiero darle versos nueve y diciendo luego es aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último fue quitado el medio para establecer el don ay 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 hermanos míos se trata del creer correcto verso 10 subrayalo por favor y en esta voluntad cual voluntad en el don perfecto somos que cosa santificados subrayalo por favor tú eres santificado santificación práctica y dice claramente mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una especie para siempre por eso que el diablo ha quitado la cena del señor de la iglesia una vez al mes una vez cada tres meses una vez cada seis meses y los expertos pero nosotros cuando lo entendemos diablo porque tú estás haciendo un recordatorio del don tomar el pan y el vino es un recordatorio del don de justicia es en memoria de él y estamos siendo expertos del don de justicia ya no somos niños ya no somos esclavos ya no somos los ruimentos del mundo ahora podemos llamar Abba Padre tú eres mi todo y somos herederos ay 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 hermanos míos esta palabra de hacer memoria es muy importante ya que la misma palabra que Jesús usó en el aposento alto en la práctica de la plena del señor vamos a verlo por favor ya que usted me lo preguntó cierto usted me preguntó vamos allá por favor primera Corintios 11 verso 23 ahí me encanta como Pablo lo escribe porque no lo recibió de Pedro no lo recibió de Juan no lo recibió de los apóstoles yo recibí del señor ay 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 que tremendo que osadía a mí me encanta como lo veo padre ese Pablo era recio ese hombre cuando tú estás en el don de justicia te hace valiente recio y él dice yo no recibí de los apóstoles anteriores yo lo recibí directo del señor wow padre mío en primera Corintios 11 23 estamos por favor estamos allí cierto porque yo recibí del señor no de los apóstoles anteriores lo que también los he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan Pablo no estaba allí ahí estaba Judas y Pablo no estaba estaba a los 12 bueno 13 con el diablo porque el diablo estaba allí no es que el diablo entró en Judas el diablo estaba en la cena sentadito ahí también hazme espacio por favor porque dicen que el diablo entró en Judas quiere decir que el diablo estaba en la cena y habían 13 hermanos míos 11 discípulos Judas y el diablo y Pablo no estaba y resulta que le contó todo el detalle Jesús se lo contó a Pablo eso es tremendo mal repito porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado me encanta dado gracias lo partió y dijo tomad comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido es decir no se sustancia es pan no más una simbología hacer esto ahí está la palabra anamnesis hacer esto en memoria traerlo a la mente un recordatorio en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado era una cena manos míos y era una copa no perdón que lo aquí les me doy un poquito por favor un día esto me hace una copa porque me restringe porque me limitan hermanos míos y un trocito de pan que pasó como si fuera hambre por aquí no hermanos míos un pan sota y si fuera colombiano mejor era pan pan hermanos míos y era una copa de vino y era una cena visualízalo por favor la primera cena con Moisés era una cena en la casa por favor no tengas temor dentro de un rato una hermana va a dar testimonio cuando se oró hace dos semanas Dios la sanó totalmente de un tumor y fue al médico el médico y dice señora búsquese porque yo no la encuentro en tu ratito va a testificar tremendo manos míos y ella se buscaba se buscaba y no la encontró el médico tampoco la encuentro quien se lo llevó señora cuando tú crees el don de justicia porque tenemos más fe en las pastillitas nos han robado el don más grande somos expertos para tu finanza la cena del señor para tu matrimonio la cena del señor para tu embarazo la cena del señor para tu parto la cena del señor es decir para todo hermano mío Dios santo que tremendo eso hermano mío de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente allí es indignamente hasta hablando de una manera de comerlo no que tú eres indigno no es un sustantivo es un adverbio indignamente cada que una palabra termina en mente es un adverbio es una forma no un sustantivo no está hablando de ti la forma que lo estás haciendo tú jamás tú jamás eres indigno porque con una sola ofrenda te hizo perfecto Dios mío jamás eres indigno yo sé que estás duro para comer solo manos míos y tienes que comerlo dos veces yo les advertí al comienzo a algunos le dije pues haga aquí porque le vaya es serio esto estamos el que come indignamente no está hablando de ti la forma que lo estás comiendo tú siempre eres digno por el don de justicia bueno yo no recibo porque me comporté bien recibo por el don de justicia primero Dios mañana me santifique más pero no recibo porque me santifique mejor nunca la santidad práctica me da acceso a Dios nunca santidad práctica solamente tengo acceso por el don de justicia wow ese es grande mano mía tu finanza depende del don de justicia nunca de tu santidad práctica wow que grande porque tú tomas el pan y el vino porque estás practicando que cosa santidad práctica o el don de justicia ellos estaban dicen el que tome indignamente es porque yo me comporto bien me comporto mal no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo sin discernir diacrino separar completamente por ejemplo la mentalidad de esclavo cuando tú no separas la mentalidad de esclavo y tú sigues tomando la cena del Señor con mentalidad de esclavo estás tomando indignamente en serio esto invítame un un Starbucks con un café grande así y te explico con más detalle así que amados míos vamos a ver un ejemplo que si nos va a costar trabajo aceptar recibir si a ti te cuesta trabajo verte aceptado cuanto más te va a dar trabajo ver la bendición del primogénito sobre todo en la manera en que este hombre lo obtuvo todos conocemos a Jacob Jacob por nacimiento ya no cualificaba por la bendición del primogénito y si eso no era suficiente el papá Isaac amaba más a Esaú ahí si no me estoy equivocando Esaú el papá amaba más a Esaú el anciano estaba medio ciego y le dice a su hijo preferido prepáranme un guiso como a mí me gusta ve haz una casa y regresa porque te voy a dar la bendición del primogénito voy a poner mis manos sobre ti la mamá escucha el muchacho se va el hombre se va a buscar casa cuando se va a buscar la cacería la mamá le dice al hermano ven tu papá va a cometer un error ya la mamá mete las manos y daña todo como si yo necesitase ayuda él le dice al hijo disfrázate ponte el vestido exquisito de tu hermano ponte vello no sé cómo hicieron eso yo soy velludo de nacimiento te puso mucho vello allí te puso la ropa del hermano perfume del hermano la mamá preparó el guiso pero no podía cambiar la voz y el papá llega pero no es la voz de Saúl con engaño no siendo de Saúl se le dio la bendición de todo wow estás listo para esto hermano qué bárbaro así que la vida de Jacob nos demuestra la importancia de la bendición del primogénito otros occidentales no nos importan nada ¿por qué? porque estoy basado en mi esfuerzo en mi lucha en mi espada no la bendición del primogénito así que Jacob por haber nacido segundo ya estaba descualificado y no tan solo ya estaba excluido sino que el papá prefería al mayor ya usted sabe muy bien la historia Jacob se disfrazó de su hermano de Saúl tomó sus mejores vestidos la mamá preparó el guiso se puso vellos de cabra y aún se perfumó me imagino que fue a París compró el mejor perfume algo así de este modo Jacob obtuvo la importante herencia la bendición del primogénito Jacob fue hecho señor de todo ahora yo te digo por el don de justicia tú tienes la bendición del primogénito el asunto lo sabes manejar sabes que es si no sabes ni verte aceptado si no sabes ni verte digno de Dios mucho menos sabrás manejar la bendición del rocío ahora yo te pregunto ¿llegó Jacob a ser Esaúl? obviamente que no ¿se convirtió Jacob en Esaúl? por supuesto intrínsecamente cambió Jacob en su esencia cambió Jacob cuando se disfrazó se volvió Esaúl en el don de justicia devuelves Cristo o sea la trinidad aumentó en cuatro comprendo lo que tú dices pero a ti se te permitió ponerte el vestido de Cristo y el Padre te dio en el nombre de Cristo la bendición del primogénito no hermano claro que no Jacob no se convirtió en Esaúl simplemente se puso un vestido ajeno y así sucede contigo te pusiste los bellos de Jesús por así decirlo el vestido de Jesús el guiso de Jesús el perfume de Jesús es el don de justicia y mientras tanto tú tengas el don de justicia tendrás acceso a la primogenitura después vino el hermano y el Padre dice ¿quién fue entonces el que vino a tu Padre bendíseme no tengo nada que darte ya le di todo y el hermano dice tú vivirás por la espada cuando tú no entiendes el don de justicia tú vivirás por la espada y tu cultivo estará lejos de la humedad vamos a ver la bendición por eso que los cristianos viven en la espada la lucha y no en el reposo este mensaje Dios mío es tan grande que tengo que cortarlo tengo que cortar por los míos porque tengo que entrar a una parte que significa que es malo porque para Dios malo y sea cuidado que no hay entre vosotros corazón malo para no saber entrar en el reposo Hebreos 3 que corazón malo para Dios adulterio fornicación no corazón malo para Dios es aquel que no cree que no reposa esa palabra malo se usa en todo el Nuevo Testamento pero se refiere específicamente cuando tú no crees en el reposo y se nos advierta a los creyentes cuidado que tú no dispongas tu corazón a no creer repito llegó Jacob a ser Esaú cuando se te da el don de justicia llegaste a ser Cristo porque te da la bendición del todo así sucedió en la justificación recibimos a nuestra cuenta por causa del disfraz entre comillas nada menos que la bendición del primogénito aleluya vamos por favor a Génesis 27 con esto concluimos con esta historia terminamos espero que usted está aprendiendo algo hermanos bien Génesis 27 15 y tomó Rebeca a los vestidos de Saúl su hijo mayor los preciosos sea el mejor vestido que ella tenía en casa y vistió a Jacob a su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos no sé cómo lo hizo porque eso se siente David no me da detalles no me pregunte no sé cómo pero le cubrió de vellos el cuello y las manos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo entonces este fue a su padre y dijo padre mío y Isaac respondió eme aquí y pregunta ¿quién eres hijo mío? y Jacob respondió a su padre yo soy Esaú tu primogénito y Dios te pregunta ¿quién eres hijo mío? tú dices yo soy Cristo amén a tu madre vamos yo soy Cristo es ilegal es ilegal que tú lo hagas con Cristo pero aquí está el ejemplo Dios te permite que te disfraces de Jesús que tengas el don que tengas el don de justicia padre mío eme aquí ya preguntó ¿quién eres? yo soy Esaú tu primogénito wow he hecho como me dijiste levántate ahora siéntate come de mi casa para que me bendigas la palabra y es importante barakah barak es bendecir barakah es bendición el sustantivo del verbo verbo barak barakah termina con hate es la acción bar es grano y kaf es la mano extendida dando hey dando gracia repito bar es grano grano molido ¿ok? extiende la mano kaf y da gracia para kaf sigue esa esa imagen por favor porque primogenitura es cambiar la kaf por el por la resh y ahora ya no dice para kaf ver a kaf y en la misma palabra solo cambia primogenitura primogenitura la da el hijo con la bendición hicieron un tablero aquí para que lo vieras pero créeme hay una gran bendición aquí en este juego de palabras la palabra bendición y primogenitura en la misma palabra solo cambian la kaf por la resh en el orden y ya no dice baraká ahora dice beraká cambiaron el orden y ahora significa primogenitura la bendición la da el hijo y esto ve el hijo wow yo soy esa otro primogénito hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate come mi casa entonces Isaac dijo a su hijo ¿cómo es que hallaste tan pronto la casa hijo mío? y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encuentre delante de mí o sea aún mintiendo todo esto o sea ese ilícito no lo merece y así somos nosotros ese ilícito no lo merecemos pero Dios nos dio nada menos que la bendición del primogenito nada menos wow yo tomé dos predicas nada más explicando toda la bendición que me imagino cuatro horas explicando y aquí lo vamos a hacer en cinco minutos aventura a ti cuando llega allí ya sabemos Isaac dijo Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo de Saúl o no así que el anciano no estaba tan amén se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó dijo la voz es la voz de Jacob dio las manos las manos de Saúl y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl observe y le bendijo wow que palabra tan importante que la iglesia occidental ha perdido dijo por el esfuerzo y le bendijo y dijo eres tú mi hijo de Saúl y Jacob respondió yo soy ahora yo te pregunto eres tú Cristo yo te dice entonces yo te bendigo y Jacob se acercó y le besó y le bendijo diciendo está listo para la bendición dice mira el olor de mi hijo como el olor del campo que va a haber sido dijo pues te dé el rocío en el cielo de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mostro tan solo entender esto si la iglesia se detuviera y comprendiera lo que Dios nos ha dado dejara de mendigar lo repito Dios pues te dé el rocío del cielo esa es la bendición algo tan común tan insignificante que todo el mundo lo tiene que significa el rocío del cielo de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mostro permítame terminar la importancia de la bendición del primogénito wow es muy interesante que la primera vez que se encuentra la palabra bendición se encuentra en Génesis 12 en toda la Biblia la palabra bendición aparece en Génesis cuando Dios llamó a Abraham ¿por qué? porque la bendición se da a la promesa de Dios ahí viene la palabra veracaj bendición la bendición de Dios es la que prosperó Abraham tú no trabajas para ser prosperado la bendición está en secreto tú trabajas para expresar la bendición ahí hay ahí hay tú no trabajas para ser bendecido tú trabajas para expresar la bendición Dios no trabaja para prosperar ¿cuándo han visto a ustedes Dios trabajando para prosperar? Dios no dio trabajo a Dan y Eva antes de la caída para prosperar yo le dio trabajo para expresar expresar su poder expresar su carácter expresar el corazón del Padre la bendición no es para trabajar la bendición es para expresar nosotros prosperamos por la gracia de Dios por la bendición wow que tremendo usted sabe muy bien que a Saúl no le importaba la primogenitura estando más joven tenía hambre no había cogido cacería y regresaba y justo tenía un plato de sopa de lenteja como aquí hacemos un rico plato un botaje de lenteja y miro lo que dice Saúl me muero ¿para qué sirve esta primogenitura? nadie se muere por un día de hambre de hecho nadie se muere por 10 días de hambre nadie se muere por 10 días de hambre sin embargo Saúl dice ¿de qué me sirve? es decir de esto Esaú menospreciaba la primogenitura o lo rápido por los deseos carnales y así sucede en tantos cristianos tienen tantos deseos carnales que no le importa la bendición de la primogenitura y dice véndeme este día tu primogenitura dice Jacob era tramposo pero Jacob quería la primogenitura y dice Esaúl aquí yo me voy a morir ¿para qué me sirve esta primogenitura? repito hermanos míos nadie se muere por un día de hambre pero Esaúl le daba poco valor a los apetitos apremiantes le daba poco valor por los apetitos apremiantes de la carne la gente tiene más a pan por el trabajo que por organizar su vida para una y que le des en el hogar los martes tenemos reuniones hermanos los jueves tenemos reuniones tan grandes hermanos míos y vendió Jacob su primogenitura hermanos así menospreció Esaúl la primogenitura si usted recibe mis notas aquí va a ver el juego de palabras escrito en el reo y el intercambio así que ¿qué es la bendición la primogenitura? es la plenitud la porción de la gracia la primogenitura es la porción de la gracia total de Dios que trata la plenitud de Dios en nuestra vida y cuando tú sabes manejar el don de justicia sabes manejar la plenitud de Dios tú vas a vivir no por el esfuerzo sino para expresar lo que ya tienes ¿qué cosas es tan grande mamá? y repito Dios te dé el rocío del cielo de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto hice la bendición del primogenitura ¿qué significa si eso suena como tan insignificante? para el mundo la bendición del primogenitura es insignificante y para el cristiano carnado es insignificante es nada a los ojos simple parece que la bendición del primogenitura es rocío cierto el mundo lo tiene de hecho el rocío lo piso es algo muy común cualquiera persona lo tiene así que ¿qué realmente significa esa bendición? que Dios te da el rocío de la mañana para Dios es importante ¿qué significa eso por favor? vamos por favor a Proverbio 19.12 vemos que la Biblia se interpreta y encontramos que el favor del rey se compara con el rocío de la mañana escríbelo por favor el favor del rey se compara con el rocío de la mañana yo no sé si tú estás levantado y ves ese rocío y caminas descaso te moja los pies esta mañana tuve que sacar la basura y atender a unos muchachos que están trabajando en mi casa ahora mismo y todo ese rocío ahí en la mañana pisando mis pies eso el rocío es el favor del rey dice Proverbio 19.12 como rugido de león es la ira del rey y su favor como rocío sobre la hierba repito el favor del rey se compara con el rocío de la hierba el favor del señor es como rocío sobre la hierba que contiene todo entonces la bendición del primogénito contiene todo Isaac le dio todo y cuando Esaú regresó ¿qué tienes para mí? no tengo nada lo di todo para él él es señor tuyo verso 37 pero Isaac respondió y dijo a Esaú he aquí yo le he puesto por señor tuyo el papá le dijo a su hijo primogénito cuando regresó y le he dado por siervos a todos tus parientes y con grano y mosto y lo he sustentado en cuanto a ti ¿qué haré pues hijo mío? no tengo nada que darte wow la bendición del primogénito es que se te da todo y Esaú le dijo al papá pero papá no tienes nada para mí que me bendiga y lloraba y en el verso 39 entonces he aquí mira la bendición para Esaú ya está listo hermanos míos a los que no saben dónde estamos hermanos santos Génesis 27 39 mira la bendición de Esaú a aquellos que no no tienen la bendición del primogénito ya está listo hermanos míos entonces y sale dijo al hijo he aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada qué clase de bendición es esa siendo su propio hijo wow lejos del rocío que baja del cielo y por tu espada vivirás es decir lejos de la fertilidad lejos del rocío y vas a vivir por tu espada cuando tú no manejas la bendición del primogénito esa es la bendición que le toca a la gente por esfuerzo vamos a terminar a un capítulo que resume qué es la bendición del primogénito permítame decirle esto rápidamente hay 22 capítulos en el libro de Apocalipsis y hay 22 consonantes hebreas si usted quiere entender el libro de Apocalipsis tiene que aplicar una consonante a cada capítulo por ejemplo Aleph que es Dios se aplica al primer capítulo ved que es casa se aplica al segundo capítulo de Apocalipsis donde habla de las siete iglesias luego llegamos a Hei que es la quinta por motivo de tiempo no puedo cazar 22 pero llegamos al quinto capítulo que es Hei que es gracia y Hei es la bendición del primogénito y la bendición del primogénito incluye todo con eso terminamos vamos por allá Apocalipsis 5 verso 2 Aleluya y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro desatar sus sellos sellos son juicios contra la tierra y la gracia te hace gobernar sobre la tierra y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo solo el primogénito Apocalipsis 5 3 lloraba yo Juan mucho porque no se había hallado en ningún digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos dijo no llores aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro desatar sus siete sellos cuando se volvió para mirar el león de Judá no vio un león vio un cordero inmolado verso 6 y miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus del Dios enviados sobre la tierra hermano verso 7 la bendición del primogénito y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero del inigualable y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso las oraciones de los santos son el incienso en el ante de Dios y cantaba una nueva canción diciendo digno era de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste molido y con tu sangre nos has redimido nos has comprado para Dios un pueblo de todo linaje de toda lengua de todo pueblo de toda nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y renaremos sobre la tierra esa es la expresión del creyente del primogénito Dios nos dio esa bendición total ahora tú y yo la tenemos y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número de millones de millones que decían a gran voz siete bendiciones el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria la alabanza siete sellos de bendiciones que tú y yo ya tenemos y no vamos a poder manejar ni entender si tienen necesidad de leche todavía mi salario mi trabajito mi pago ni mi miestro hasta que tu vida no sea llena del don total de justicia este libro está sellado para ti padre te adoramos te bendecimos gracias porque si me cuesta trabajo creer que soy aceptado por el don me cuesta trabajo creer que jamás pierdo tu favor por el don cuanto más trabajo es creer que se me dio el rocío de la mañana se me dio el favor total se nos ha hecho reyes y sacerdotes gracias bendito el que tenga oído para oír que oiga lo que el espíritu ha dicho hoy día a su iglesia y decimos amén así es igual como el libro apocalipsis 5 oh bendito padre te cantaban y no paran de saltarte a adorarte porque tu eres ese don inefable el don inescrutable el don maravilloso el don majestuoso es en memoria de ti es en conciencia de ti de esa perfección absoluta y por esa sola ofrenda fuimos hechos perfectos aceptados santificados apartados para Dios si es cierto entre más conciencia tengo ese don de justicia ese don más crezco en santificación práctica oh padre amado pero hoy y siempre tengo acceso al favor inigualable a la bendición del primogénito incalculable el rocío de la mañana solo por ese don así que ya no vivo por luchar ya no vivo por espada ahora la fertilidad no está lejos está cerca ahora vivo por el reposo continuamente bendito padre porque si se trata de un don se trata de una obra terminada entonces un don que ya recibí y todos los días conciencia de ese favor conciencia de este regalo incalculable ya tengo la bendición del primogénito le bendigo talabo padre santo por esta preciosa poderosa palabra en nuestros corazones y decimos amén amén y amén gloria sea el señor hermanos míos bendito sea dios hoy estamos delante de esta mesa tan gloriosa esta cena tan gloriosa que es un recordatorio que es un recordatorio en memoria del recordatorio que se nos dio el rocío en la mañana se nos dio lo mejor la mayor bendición en la bendición del primogénito me encanta el rocío en la mañana porque no llama la atención luce como algo común pero no es común Jesús viene como sin llamar la seducción no viene con pompas y platillos pero representa todo él vino como cordero sin llamar la atención desapercibido era todo y así es el rocío no llama la atención pero es todo y me encanta que representa toda la riqueza toda la salud toda la gloria y hoy con este pan en la mano nos celebramos las iglesias han perdido el valor de la cena de la cena al Señor lo han pospuesto no significa nada tienen más fe en otros medios humanos que en Dios van corriendo a los otros medios que a Dios y ese es el secreto Padre aquí nos presentamos ante tu presencia en memoria del don en memoria del Hijo en esa justicia perfecta en ese rocío de la mañana que ya se nos ha dado Padre Santo nada menos que en el don de justicia se nos dio la bendición del primogénito toda la plenitud de gracia se nos dio ya no vivimos por esfuerzo ni por lucha ni por espada ahora vivimos para expresar la plenitud todos los días es expresar plenitud hablamos plenitud pensamos plenitud pensamos en el rocío de la mañana gracias bendito Dios y una vez más nos acercamos a tu mesa en esa realidad con tu sangre nos hiciste ya reyes y sacerdotes para reinar en la tierra oh bendito Dios ya no somos niños infantes inexpertos ahora somos hijos cualquiera te llamamos Abba Padre ahora se nos dio el derecho de la herencia y todos los días manejamos la herencia bendito y glorioso eres tú ya no estamos en los rudimentos del mundo ahora estamos Señor en la plenitud de Dios y con este pan celebro con gran regocijo la bendición del primogeno Jehová justicia nuestra Amén Amén Tomemos hermanos y con la copa en la mano aquel que sirvió para sus discípulos Dios tomad bebé esta es mi sangre que por vosotros es derramada hacer esto en memoria de mí y hoy hacemos esto en memoria de Cristo en memoria del don de justicia en memoria que somos aceptados en memoria que tenemos derecho a la herencia hemos derecho a llamarte Abba Padre derecho a tu Santo Espíritu derecho a esa vida sin fin dicha sin límite paz sin medida con esta copa en la mano hoy lo celebramos yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús Epsibá es mi nombre Deula mi apellido en Cristo Jesús amén amén tomemos la copa por favor y en Cristo Jesús